Rosita López ¿Por qué te has alejado? Madrecita ¿Por qué te has marchado? Te busco por todas partes Pero no te encuentro Te busco por todas partes Pero no te encuentro Mamita linda ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te has marchado? Ahora mis hermanitos y yo Sufrimos tu ausencia Y te pedimos Que vuelvas pronto mamita Madrecita ¿Por qué te has alejado? Madrecita ¿Por qué te has marchado? Dos hijos te esperamos Todos tristes y llorando Dos hijos te esperamos Todos tristes y llorando Hacemos el corito chicas Los que quieren una madre Todos llevan flores rojas A los que no tienen una madre Todos llevan rosas blancas Los que tienen una madre Todos llevan flores rojas Hasta la tierra en una madre, todos de las rosas blanca Sentimiento, sentimiento, Rosita Recordando a tu mamita linda, Isabel López Que en el cielo está derrapando bendiciones Y aquí a tus pasos ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Cecilia Palizcagua Zenobia Roque Eugenia Mamadi Maridotes Y que vivan todas las madrecitas de Mosquegua De Sanchez Cerro De Salinas Poche Y ahora La barrita de las madres solteras dice ¡Hola, tranquila! ¡No! 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 ¡Gracias!